... ... No se ha equivocado, señora. Estamos en Jaque al Chef on Tour y comienza ahora una aventura que nos va a llevar por sitios espectaculares. Don Antonio, ¿cómo está? Muy bien, Dios. Muy bien, ¿y tú? Podríamos estar así una hora. ¿Qué tal? ¿Y usted qué tal está? Muy bien, estamos porque vamos a jamar. Nos vamos a jamar toda esta temporada. Nos vamos a jamar todos los pueblos de Burgos. Bueno, cuéntame un poquito lo que vamos a hacer ahora. Se nos ocurrió en uno de nuestros viajes, se nos ocurrió porque Madrid, Barcelona, Sevilla, todos los sitios donde hemos estado, vamos a hacer en invierno, en el invierno duro de verdad, vamos a hacer un Jaque de on Tour por nuestra provincia de Burgos, ¿no? ¿Cómo tengo la sorrija, Gerardo? Pero te hemos traído un cochazo en un Renault Megane, en el nuevo Megane. Con Burgos alimenta y cillas de silos que nos apoyan día a día. ¿Por qué no? Pues sí. ¿Y a quién hemos venido a ver hoy, Gerardo? Bueno, eso es después. Nada. Porque aquí, aparte de venir a cocinar, vamos a ir a las huertas, vamos a coger lo que nos da la propia naturaleza. Ya he visto, ya hay unas berzas. No son berzas, son colores de bruselas. Mal vamos. Creo que he visto que hay unas berzas. Bueno, y vamos a intentar robarle a la tierra, entre comillas, lo que luego vamos a cocinar, ¿no? Ese es un poco el leitmotiv de este hacker, este fonturón de Burgos. Vamos a coger de cada pueblo, pues eso, lo mejor. O sea, sus huertas, sus gallinas. Lo que sea. Lo que sea. Sus gente. Sus gente. Y vamos a cocinar en los sitios más emblemáticos que la gente del pueblo nos quiera enseñar y quiera a través de cocinar conmigo. Aparte de todo esto, creo que también es un reto para nosotros, porque vamos a intentar grabar cocinando en sitios donde nunca nadie ha cocinado jamás. Otro reto más, para que luego nos copien. Nuestros compañeros o quien sea, nos copien una idea más. Bueno, hoy empezamos a cocinar en una cueva, pero tenemos previsto torreones de los siglos XIII-XIV. Vamos a cocinar en cuevas bajo tierra. Vamos a cocinar en minas. Es decir, vamos a cocinar en sitios donde jamás nunca nadie ha cocinado y lo que se cocinaba en esa época, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso ya no lo sé, ¿eh? Pero la verdad, porque como no me dicen lo que van a cocinar... No te dicen nada, pero ya te voy a adelantar que vas a cocinar con una hoguera antigua en una vieja tienda en Atapuerca. Ya se está aliando. Con animales prehistóricos. Ya se está aliando. No, no, lo que nunca nadie ha hecho lo vamos a hacer aquí. ¿Conocemos un poquito Cueva de Juarros? Ah, aquí estamos en Cueva de Juarros. ¡Estamos en Cueva de Juarros! Sí. Hoy cerquita de la provincia, pero ¿conocemos un poquito más el pueblo? Vamos, que viste unas berzas, pero no de vegetales. ¡Ocho! ¡Qué huerta, eh! ¡Uah, una huerta! Bueno, aquí tenemos todo claro, porque obviamente ahora en invierno vive menos gente por aquí. ¡Oy, tío! Pero eso es... Hombre, para que cortes tú lo que quieras coger. Válgame. Mira. Oye, no te vayas a manchar tus zapatillas. Escúchame. En esta época hay pocas cosas en la huerta, ¿no? No, escarolas ya no quedan, que es lo que podríamos tener. Cebolla de invierno, en algunos sitios hay puerros, berzas y todo eso. ¡Qué grado! ¿Qué voy a buscar? Sabes que tienes que cocinar con lo que cojas, ¿no? Sí, sí, voy a ver qué hay por ahí. ¡Uy, es que tú también tienes zapatillas nuevas! ¡Qué ha sido así, ¿no? ¡Qué ha sido buena! ¡Qué ha sido! Mira, esta está hecha, ¿no? A ver. ¡Uy, si eso parece un monster! Este puerrito es que tiene. ¡Mírale qué majo! ¿Con uno te vale o necesitas otro? Otro, otro, grado. Este parece más gordo. Bueno, tenemos puerro. Bacalao, que ahora no voy a ver si lo pesco. Y vamos a ver qué más hay por ahí. Fijaros, ¿dónde están las coles? ¿Lo veis? ¿Eh? Como las tenemos aquí, las coles, famosas coles de Bruselas. De juarros. ¿Eh? Mira, coge una por si acaso para adornar, por si acaso te sirve, pero como no vamos a cocinar con ellas, tampoco vas a coger muchas más, ¿no? Eh, eh, vamos a ver. Aquí están las coles. Pero fijaos, ¿eh? Esto, súper rico, escaldado, luego salteado con un poquito de jamón. Vale. Muy buenas. Están muy ricas las coles y las tip. Pues nada. ¿Vamos a ver a Bernardo? Vamos. A ver si nos da unos huevos de sus famosas gallinas y unos berros. Venga, vamos para allá. Dame, Javi no, camarero digo, dame, Javi no. Bueno, me habéis pillado porque nos ha dejado Javi en su taller, que hemos venido a lavarlo las manos. Pero es que fíjate, como estos jacalche, mira lo que me he encontrado aquí. Javi, el típico arenque de barril, Javi. La sabrina rancia que llaman en mi tierra. Pero esto todavía se sigue comiendo, ¿verdad? Todavía se sigue comiendo. Cuando salimos a cazar, lo limpiamos y almorzamos gay con un buen traguito de vino con la matea. Y adelante. Esto no es lo que ponían antiguamente en los quicios de las puertas. Ni matea. Efectivamente, sí, señor. Eso es eso. Escucha. Eso es lo que se ponía en la puerta con un papel de estrazo periódico, se apretaba y adelante. Este no sabe esas cosas. Tú solo sabes mariconar. Yo soy de Ciudad. ¿A qué eso no lo habías visto? Que no lo habías visto. Eso sí, ¿cómo no lo habías visto? Una sardina rancia. ¿Pero no sabías cómo se limpiaba y cómo se comía? Que sí, joder, ¿cómo no lo voy a saber? En Zaragoza hay un sitio que se llama Lince que las ponen con tomatito y una tosta de pan que está exquisito. Exquisitas. Bueno, pues hoy no vamos a cazar. Vamos a ver al Bernardo. Venga. Vamos para allá. Vamos a ver si lo pillamos allí y tenemos la suerte de pillar. Bueno, a veces igual se nos oye un poquito mal porque, claro, hace mucho viento, estamos en febrero y es lo que tiene. Es nuestro primer hack on tour por la provincia y ahora vamos a coger los huevos recién puestos de las gallinas de Bernardo. Esto es una máxima que tenemos en el programa. Intentar cocinar lo que tienen aquí en los pueblos de nuestra provincia. Y si no, ya no nos comimos más fritos, Gerardo. ¿Te preocupes? Sí, también es verdad. Bueno, Antonio, fíjate la típica estampa del pueblo con toda la arquitectura popular. Las casas de piedra. Tabacos, te leves. Joder, Gerardo, macho, ¿ya me has dejado colgado otra vez? No pasa nada. En los pueblos tenemos estas cosas. El primer día que me deja colgado. Venga, que aquí vive Bernardo. No puedo, no puedo, Gerardo. ¡Ay! Que luego os lo doy para comer. Bueno, aquí vive... Esto es lo que tienen los pueblos. Aquí vive Bernardo. ¡Bernardo! 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 ¡Hombre! ¡Bernardo! Que nos han dicho que tienen los huevos más frescos de todo el pueblo. Que estos cocineros de ahora usan mucho huevo, ¿eh? Pero aquí solo para el castillo y para ir tirando. Bueno, claro, pero ¿por qué son tan famosos en el pueblo? Hombre, famosos porque están las gallinas por el campo. Ah, ¿por dónde quieren? Como las vacas. Ahora no las vas a ver si subes para allá. Pero, ¿para coger unos huevos tenemos que ir al campo y ir detrás de ellas? No, no, no. Están allí en el corral, allí al lado. Vamos a por ellas. Bueno, bueno. Y si de paso cogen unas calabazas que tienen ahí debajo del asiento. ¡Mírale! Uy, pero si esto es como una huerta. Como un invernadero, Bernardo. Bernardo. Tiene todo. Este, si viene frío y hambre no se muere. Y el jardín botánico. Sí, sí, no, no. Cuídalas. Cierra y le vamos a poner a por los huevos. Bueno. Venga, Bernardo. ¿Por las huevas? Te ha dicho. Huevos, huevos. Huevos. Vamos. Es que este es un tiquismiquis, Bernardo. Vamos, Bernardo. De hecho, estoy buscando al alcalde, ¿eh? Cuando lo encuentre le voy a retar. Bernardo. ¿Dónde las tienes? Por ahí, por el monte, a la media docena. ¡Ahí mismo! ¡Ahí, Ineso! Está escondida, para allá. ¿Por qué, Bernardo? ¿Qué? Tengo que subir luego a buscarla. Si se va al supermercado y se compran. ¿Que no son iguales? Venga, vamos a ver. Bernardo, ¿verdad que no? Hace poco había por aquí, mirad. Oye, aquí la crisis de la construcción también, ¿eh? Aquí se ha bien afectado a los pueblos. ¡Mírala! ¡Mírala las gallinas! ¡Mírala las gallinas! ¿Dónde están? ¡Pita, pita, pita! ¿Tú sabes lo bueno que están esos huevos y no los que compras tú? Que vienen con el sello de caducidad. ¡Mirad qué gallinas! ¡Mirad los gallos como corren, eh! Han dicho, ¡eh, este enemigo no le tenía yo! Ese ruido, ese ruido que... Pero, ¿a qué es así el ca... ¿Cómo es el canto del gallo? ¿A qué es así? De muchas maneras. ¡Mirad! ¿Aquí es donde te traías tú antiguamente a las novias? ¡No, no! ¡No te traías a todas las ovejas! Mira. ¿Me vas a comparar con los que tú y vas a traer a las ovejas así? Oye, pero que así los compra yo en el supermercado, Bernardo. No, 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 pero de este color no. Ah, vale. Estos son azules. Bernardo, si le das a las gallinas... ¡Ay, qué chiquitín ese! Oye, este se ha equivocado, este se ha fallado, porque es de la misma y ha puesto todo su suelo, se le ha ocurrido ponerlo pequeño. Pero parecen de Faisán. De tamaño, sí. Que tú a estos no les das de comer a las gallinas trufas para que ya les saquen trufados. No estaría mal. A ver, que los vea yo. Inspección de huevos. Joder, qué susto más daño, macho. A ver. Mira qué maravilla. Esto no lo has tomado en tu vida. Vaya maravilla. Y eso que tú eres también te toca un poco de la zona, ¿eh? Joder, por los huevos. Sí, claro. Venga, vamos a ver si encontramos al alcalde. Esto es la rareza de este año. Empezaba a poner una... Me dio un compañero unos huevos verdes y salieron tres o cuatro porque todos los años... Se ha traído tres veces. Ya han salido dos pollos. No salía... A ver si me puedo hacer con una gallina para que no se ponga verdes. Y este año ha salido una que no sabía si siquiera... Pensaba que habían sido todos pollos. La turuleta. Ya ha salido una así. Señor Adria, huevos verdes. Nosotros los tenemos. Ah, y lo tenemos todo en jaque al chef. Vamos a buscar a tu duelista, ¿eh? ¿Con quién vas a jaquearte hoy? Yo quiero al alcalde. Yo voy siempre arriba. ¿El alcalde del pueblo? El alcalde, a ver si tiene bemoles. ¿Huevos tiene? ¿Tendrá o no? Huevos ahí en el pueblo. ¡Vamos a por el alcalde! Vamos. A por él. Gracias, Bernardo. Chao. ¿Dónde está el alcalde? Te quiero cocinar contra él. ¿Sabes dónde suelen estar los alcaldes a estas horas? ¡En la taberna! Tomando café. Vamos a por él. ¡Ah! Ni, ni, no. Me cago en la mano. ¿Cómo se nota que aquí no trabaja nadie? Está allí en el pueblo. Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Qué tal? Buenas. Buenos días. ¿No está la hora aquí del alcalde? ¡Mirale! Joder, esto como todos los alcaldes bebiendo vino, ¿eh? Pero, pero, bienvenidos. ¿Qué tal, alcalde? Pero si este alcalde no suena. Ponte aquí en medio. Esto ha sido por... A mí me suena, pero esto ha sido por enchufismo porque... porque este alcalde sabe mucho... Ha sido un reto que no podía desperdiciar. O sea, la otra vez fui a su casa, esta vez ha venido la mía, o sea, date por jodido. Eso no se puede decir. Sí, ya lo has dicho, no pasa nada. Esto sí, además está por la red infantil. Lo que vamos es que este año hemos cambiado. Ya sabes que Jaque al Chepontur va por la provincia a sitios donde nunca nadie haya cocinado. En Cueva de Juarros tenemos algún sitio especial, obviamente, no me digas aquí, porque un sitio especial donde jamás nadie ha cocinado nunca. Pues yo creo que vamos a ir a un sitio muy bonito que es la cueva por donde nace la fuente del... ¿A una cueva? ¿Me vas a llevar? A una cueva, pero no, se puede entrar bien. Ahí estás bien porque eres un fantasma. Ya está, ya quiere hacer como Arguiñano, ¿sabes? Es que no hay que copiar, que nos copian a nosotros, nosotros no copiamos. ¿Qué? ¿Entonces vamos a ir a una cueva? ¿Pero tú, Gerardo y yo, como somos, vamos a entrar en una cueva? Sí, sí, no, no. No, no. La portada grande, pero te preparamos todo eso. Oye, bonito, no pluralices, ¿eh? Yo siempre con Gerardo, ya sabes. Bueno, antes de cocinar yo creo que... Hay que tomar algo, ¿eh? Que los pueblos y no... Un picho de tortilla, un café con leche, un bollo, una taza... ¡Oído, venga ya! Una de calamales y una de brava. ¡Oído, oído! ¡Esa mesonera! Arcecarne, con más de 50 años de experiencia, es líder en la distribución cárnica. Encontrándose sus carnes en los más prestigiosos restaurantes nacionales y europeos. Ahora con Arcecarne podemos disfrutar en casa las mejores carnes. Carne de buey, hamburguesas gourmet y sus exquisitos precocinados caseros. Arcecarne, el placer de la carne. ¡Pero qué guapos estamos, eh! Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro plató. Plató natural. Vamos, que no tengo ganas de cocinar. Venga, alcalde. Alcalde no, Jesús. Que he visto yo aquí berros, eh. Yo espero que no... Sí, alguno hay por ahí. Luego le decís a Bernardo. ¡Qué maravilla te cocinas! No hace falta que grites, eh, que no estamos en la prescripción. Es que aquí hay eco, hay eco. Bueno, lo primero, antes de empezar a cocinar, Antonio, si te parece, es que Jesús nos explique dónde nos encontramos. Bueno, en Cueva de Juarros, esto es un espacio natural, una cueva, el nacimiento de este río, que es donde se coge el agua para beber y los berros que hay más abajo. Que no se pueden coger, eh. Pero, bueno, esto es nuestro bonito pueblo. Hace años, miles, cientos. Sí, me explicaron un poco cómo fue la formación de esto, pero no me acuerdo. No lo podía haber preparado. Pues la verdad es que sí. Pero no pasa nada. Jesús, desde aquí hay unas vistas impresionantes a una ermita que creo que estáis de enhorabuena, porque hay buenas noticias, ¿no? Sí, bueno, buenas noticias, por lo menos para mí. Llevamos toda la vida viendo ahí un edificio pequeñito que tiene mucho valor, sobre todo sentimental, pero este año vino una excursión que pertenecen al arte... ¿Románico? No, alto medieval. O sea, una asociación. Y entonces la verdad que la pusieron bastante en valor. O sea, es una ermita prerrománica. Tiene alguna reminiscencia del prerrománico asturiano en los capiteles, en unos arcores de descarga en la puerta y tal. Sobre esta ha escrito mucho Braulio, ¿no? Hay un libro, sí, que ha escrito un profesor de jesuitas, Braulio. Luego ya os regalaré uno a cada uno. Entonces, a ver, por dentro necesita algo de restauración. A ver si conseguimos con esto que la consejera o alguien de... Hombre, que se acuerden de Cueva de Juarro. De cultura que nos den un poquito de pasta, que tampoco hace falta mucho, simplemente es mantenerla. Y punto. Asentarla, que se dice, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vamos a ir a la cocina porque vaya decorado maravilloso que tenemos, por favor. Yo nunca voy a cocinar en una cueva, no sé tú. Yo tampoco. Lo que hay que hacer es, vamos a intentar este año, pues eso, cocinar en sitios privilegiados como este. Que fíjate qué cueva que hasta nuestro patrocinador, Ciar de Silos, ha querido estar aquí, ¿eh? Que no se nos olvide. No, no, no. Botellón, botellón. Bueno, hemos cogido alimentos del campo. Sí. Obviamente hay que coger algo más. El programa sigue siendo el mismo. Esto es jaque al chef. ¿Qué es lo que nos has preparado? Que con los mismos ingredientes a Antonio le tendrá que dar la vuelta. Y aquí no tienes cositas de salsas de soja, ni de ostra, ni de... Pero en la jamada lo tendré. ¿Qué es eso? Ya te contaré. Vale. Antes de que lo lea por ahí, ¿no? Antes de que lo leas por ahí. Bueno, a ver, yo lo que he preparado, como ahora la huerta, bueno, no sé, habéis fijado por ahí, ya están aradas, que era muy poco producto. Sí, la verdad, lo hemos podido notar. Entonces, hay puerros, patatas que se cogieron ya antes. Entonces, voy a intentar hacer una bichichua con bacalao. El bacalao, pues, no es de la fuente de aquí, no, ahora se acabó. Entonces, pues bueno, eso es lo que voy a intentar cocinar. Una bichichua con bacalao. Vale, Antonio, así a simple vista. Ya sé que tú vas a improvisar poco a poco, pero ¿se te ha ocurrido ya algo con esos ingredientes que tienes ahí? Sí. Hombre, hasta ahí llego, Antonio. Bueno, yo voy a hacer un relleno de bacalao con los puerros que hemos cogido, le pondré un poco de zanahoria y un poquito de ajo, y voy a hacer un relleno. Y luego, con la berza, lo que voy a hacer es escaldarle con la hoja, voy a hacer unos paquetitos rellenos de berza con bacalao. Buena pinta tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, eh, os parece que... A ver si me sale, ¿eh? Porque nunca he cogido una hueva. No, no, ni yo tampoco. Pero bueno, ayuda tienes, ¿eh? Tienes ahí todo el pueblo que ha venido a vernos, o sea, que lo que necesites. Jesús. ¿Tienes que saber si es nuestro grito de guerra o no? Lo tienes que saber ya, ¿no? Lo tienes que saber, ¿no? No, 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 no me pongáis en un compromiso. ¡Coco, cooco, cooco! ¡Como que no! Pero si es que hay los huevos que hemos cogido, de Bernardo. Eso no, para comer los falzorzados, que tiene muy buena pinta. ¿No vais a usar huevo? Aquí no. No, no, no. Sois unos caquetas, pero bueno. Riquísimos. Dale. ¡Al reloj! ¡Baldomaro! Venga, pues comienza a jaquear el ché. Bueno. Eh, Antonio, cuidado con la cabeza, ¿eh? Que no te hemos puesto casco. Te quito la cazo del Antonio, ¿eh? Cuidate que me he... Ya, ya. Por eso. Vamos a ir explorando, que esto es un programa de cocina. Simplemente hay agua. Agua. Lo que voy a hacer es escaldar la verza. Agua del río. Agua del agua es buenísima. No, no, no. Pero hemos cogido agua de... Es de aquí, pero está tratada, ¿eh? O sea, la hemos traído ahí. Bueno, Jesús, para ti también esto es hoy un día especial, ¿no? Cocinar aquí en... Yo ahora estoy muy orgulloso de que hayáis unido a mi pueblo a cocinar y que hayáis inaugurado hoy, ¿no? Sí, la temporada de Jaque en provincias. Pues bueno, espero que salga bien y que... Nuestro chef rural... Agradecíais. Nuestro chef rural... Tú habla mucho, pero que aquí estamos en competición, Jesús. Ah, sí, eso, Jesús, que no puede... Bueno... Esto es una cova, ¿eh? Voy a coger ingredientes... Pero tú haz lo que quieras. Ángel ya te conoce. Supongo. Oye, vaya... Vaya hoja. Buenas berzas que tienes, señora. Eso decía la jótica, ¿verdad? Bueno, como no has traído casco y veo que te vas a dar, ¿eh? Te podemos poner esta, ¿eh? ¿Qué te parece? Gerard, estoy trabajando, por favor. Venga, es verdad, venga. Bueno, mientras podemos hablar un poquito de la jamada, ¿no? Es un proyecto que nuestro querido Antonio, no sé si lo sabes, Jesús, nuestro querido Antonio, se va a lanzar ya por fin. Y ya se va a independizar, que ya tiene edad, ya. Algunas noticias tenía, sí. Se va a independizar y va a abrir dentro de muy poquito, que lo diremos aquí para que ustedes lo sepan, nuevo restaurante. Nuevo restaurante. Pero no lo diremos aquí, sino vamos a haceros una visita en exclusiva para la 8, por todo el restaurante. Os vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a servir, cómo lo vamos a servir. Vamos a ser los primeros en probarlo todo. Y en probar lo tuyo, Ángel, los dos. Toma ya. Hay que decir también otra cosa, que esta temporada, como vamos a estar hasta junio, pues aparte de estar Hacke un chef on tour, vamos a volver a recuperar esos duelos que vamos a hacer en la jamada contra Antonio, de gente totalmente... Iba a decir normal, todos sois normales. Me refiero, gente anónima. Anónima, ¿no? Sí, sí. Los que queráis concursar y darle hacke a nuestro chef, ya sabéis que podéis mandarnos un mail a... jackelchef, arroba, rtvc.es. Lo haremos en la jamada. A ver quién quiere inaugurar la cocina de la jamada, ¿eh? Cocinando contra mí. Hombre, a alguien, espero yo. Luego lo repetiremos para concursar, que volvemos. Gente anónima, que es la que queremos, que es la que mejor cocina. Pues sí. Venga, vamos a ver. Jesús, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, he empezado... He puesto un poquito de cebolla a pochar. Como es un plato bastante sencillo, no sé si muy ortodoso, como lo voy a hacer, pero bueno, luego pondré el puerro, lo pocharé un poquito, pondré unas patatas, lo coceré, limpiaré un poquito de bacalao, lo que no sea el lomo, para que tenga un poco de sabor a bacalao. Y luego un poquito de leche, un poquito de nata. Bueno, lo vamos viendo, lo vamos viendo. Y ya está, o sea que... Eso es un escaldado rural, ¿eh? En ello estamos. Ya te digo. Cuidado que no se te caiga, ¿eh? No se te caiga. Bueno, también aprovechamos para decir, Jesús, que al ser este el... ¿Querías ir a por algo? No, 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 tranquilo. Tú, no, no, tú haz lo tuyo. Sí, pero es que tengo que cruzar por detrás. Pues cruza, me empujas y ya está. Hay que decir también que si algún... ¿Me empujo? Sí, claro, ya, ya. Si algún pueblo quiere que nosotros vayamos a cocinar, eso sí, tiene que tener un sitio especial, donde nadie jamás haya cocinado nunca, ¿eh? Como una cueva de juarros, especial en una cueva. Pues que nos mande también un mail a hackalchef.es y nos diga, pues en mi pueblo tenemos, yo qué sé, lo que sea, pues iremos a cocinar. Otra cueva, pero tiene que ser mejor que esta. Bueno, no puede ser, Antonio. Antonio, para escaldar la berza, ¿cuánto tiempo? Nada, a ver, claro, porque yo aquí estoy perdido. Amigo. En una cocina profesional, en 25 o 30 segundos está, pero aquí estamos con un camping gas. Le tengo que dar un poquito más para que se ablande, sobre todo el tallo y la hoja se quede bien. Y fijaros lo bonito que es también, que es la primera vez que se cocina, que ya se está condensando con estos aromas de la cebolla. Y ya estamos viendo como por aquí, ese vapor, esos animalizos del bosque, pues van haciendo su entrada también en hackalchef, que también quieren. Y si te dan la vuelta, fíjate qué cosa más hermosa que tenemos aquí. Esto es lo bonito de hackalchef on tour, que la gente viene a vernos, que la gente nos ayuda y sobre todo que quiere estar con nosotros. Y de verdad lo agradecemos a todos. Oye, aquí hay mucho hooligan de Jesús Leo, ¿eh? ¡Animad, animad! Te lo tienes que currar, te lo tienes que currar. Bueno, Antonio, ¿qué vas a hacer? Estamos escaldando tu berza. Sí, la estamos cociendo un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es el relleno de esta berza. Lo que voy a hacer es pochar en aceite de oliva estos ajitos, ¿vale? Luego le voy a echar el puerro bien picado, bien finito, bien finito, y un poquito de zanahoria. Una vez que esté todo bien pochado, añadiré el bacalao y le echaré un poquito de leche, un poquito de harina, vino blanco para hacer esa pasta. Eso nos lo vais a ir contando. Sí, os lo voy contando. Pues ahora, a trabajar. Vamos a veros trabajar así con musiquita, que también gusta en el programa, ¿verdad? Sí, sí. Que hablamos demasiado. Y a veces eso de grabaros con musiquita queda muy bien. ¿Te parece? Muy bien. Pues ahora, Jorge, a trabajar. Y un día de pequeño, jamón me dieron, y yo tonto de mí les dije, que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello, jamás se rompe. La pezuña y el gancho, ¿dónde se cuelga? Si luego me dan vino, si se revuela. Ven este mes a probar cualquiera de nuestros coches y solo por valorarle, entrarás en el sorteo de 5 tablets Samsung. Además, puedes llevarte el coche que pruebes con hasta un 35% de descuento. Febrero, mes del demo en Grupo Julián. Carretera Madrid, kilómetro 234. Envía de servicio Hotel Landa. Desguaces Foro, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Damos de baja tu vehículo y te garantizamos calidad en desguace y venta de piezas. También te ofrecemos la mejor tasación. En Recambios Foro te ayudamos con todos los trámites. Visítanos en AlcaldeMartinCobos19 o en desguacesforo.com Centro Técnico de Conductores CTC. La mejor atención en cursos de formación. CAP, Carretilla Elevadora, Excavadoras, Todoterreno, Carnet para Discapacitados y todos los permisos para conducir. CTC, en Avenida Castilla y León, Barrio San Pedro y Cortes. Y en Palencia, Miranda y Aranda de Duero. Vamos, sé el primero. Súbete a esa ola. Y a esa. Y a esa. Adelante, mis valientes. Sé atrevido, sé fuerte. Y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Explora lo desconocido. El Pellet es ecológico, económico y un combustible de alto rendimiento. Y en Burpellet lo producimos de gran calidad. Siendo los primeros certificados en Castilla y León y avalados por la más alta certificación europea. Una nueva ampliación nos convierte en la planta con mayor capacidad de producción a nivel nacional. De hijos de Tomás Martín, nace Burpellet. Burpellet, energía natural. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted se imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonia 6. Tu carta favorita. Tu tapa favorita. Tu terraza favorita. Restaurante La Favorita, en calle Avellanos 8. Pensando en comprarte una casa? En Caja Rural te ayudamos a decidirte. Con la nueva hipoteca de Caja Viva Caja Rural te financiamos tu vivienda desde Uribor más 1,19%. ¿Necesitas alguna ventaja más? Sin comisiones de apertura ni de estudio. No esperes más. Tenemos la hipoteca que necesitas. Caja Viva Caja Rural. Los préstamos con las mayores ventajas. Caja Viva Caja Rural. No quiero esperar más. Estoy cansada de buscar respuestas. Puedame a un lugar donde hay música y hay riqueza. Renault Cajar. Atrévete a vivir. Nos hemos trasladado para darte un mejor servicio. Con la tecnología más avanzada. Somos especialistas en implantes y ortodoncia. Tratamos todas las especialidades odontológicas. Centro Dental Virgen del Manzano. Ahora en Avenida Cantabria 5. Teléfono 947-244-777. Este domingo vive en directo el espectáculo de las marzas. Centenares de músicos y bailarines se reúnen en una tradición ancestral. Festival de las marzas. El domingo por la tarde en la 8. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño. Hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. Soy arquitecto y máster en interiorismo. Vengo al nuevo proyecto de reformas de Ferroplast. Soy encargado de obra y mi misión es colaborar con Jesús. Ahora en Ferroplast tienes el mejor proyecto de reformas en general de la mano del mejor equipo técnico. Ferroplast te ofrece la solución llave en mano con la mayor garantía. Apúntate a mi equipo. Confía en el líder. Confía en Ferroplast. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué pasa? Estoy saliendo con Marina. ¿Qué Marina? Tu exnovia, Marina. ¡Eh! Carlos, nada podrá separarnos. La amistad se basa en la comunicación. Nuevo Seat Ibiza con tecnología Full Link por 9.990 euros. Seat. Tecnología para disfrutar. Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Hacke al Chef on Tour. Un día de pequeño jamón me dieron y yo tonto de miles dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. La costuña y el gacho donde se cuelga. Si luego me dan prima. Si se revuela. Jesús, yo había puesto esto para que no te mojes los zapatos. Esto va directamente a un desagüe. Ya, pero si lo digo por tus zapatos. Lo digo por tus zapatos. Bueno, patatas lavadas, puerro rabado. Esto va oliendo maravillosamente bien, ¿eh? Jesús. ¿Cómo voy a ir a la cueva? Enseguida sale el oso. ¿Esto es lo que te va a hacer ganar? Sí, señor. Y el ánimo de mi gente. Hombre, tu gente que está ahí viéndote. Escúchame, que en una cueva traerse una batidora también manda huevos, ¿eh? Hemos modernizado la cueva, hombre. ¿Eso lo vas a batir luego o no? ¿Que yo? Sí. Yo no, yo no. Yo estoy usando los medios rurales. Yo no soy tan moderno como Jesús. Ya veo, ya. Yo voy a hacer mucho más clásico. Esto lo vigilas, ¿no? Sí, sí, nada. Coño. Quema, ¿eh? Quema, quema. Es que se ha roto la asa. Sí, sí. No, no, aquí es lo que hay. Es lo que hay, sí. Es lo que hay, punto. Y si así se usa la señana Carmen, pues así lo usamos. Por supuesto. Dudo yo que en otros pueblos nos vayan a hacer todo este merchandising y toda esta producción, ¿eh? Lo que hay que enseñarles a los otros pueblos es todo esto para que aprendan. Exactamente. Es que estoy pensando yo que nos vamos a meter un día, Jesús, en una cueva que solo para empezar a cocinar vamos a tener que estar cuatro horas reptando por el suelo. Pobre Antonio. En unas gateras. Vamos a tener que bajar 80 metros a taus así con un braguero. Y almorzar cuando almorzaremos, entonces. Bueno, también se almorzará porque antiguamente los espelólogos también almorzaban. Pero que no va a ser todo una cuevita así. Vas a currar, ¿eh? A ver, ábreme eso con el paño. Voy. Toma. Ah, que tienes aquí. A ver si esto está. ¿Está? No. Falta un poquito. ¿Cómo definirías esta cocina que estáis haciendo aquí hoy? ¿Pero histórica? No. No. De camping. Cocina de camping. Teníamos que haber hecho aquí una hoguera, habrás a unas patatas. Jesús, teníamos que, teníamos que, no, a ver, eh, a ver, eh. Y ya está. Esa es la cocina. Y qué buenas están esas patatas. Buenísimas. Oye, ya que estamos aquí cotillando, ¿tú te venías aquí y te traías las mozas ahí dentro a hablar? No, 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 no. ¿No? No, que aquí me pillaban. Qué obsesión, diría que ha dado con las mozas. No ha dicho lo mismo el de los huevos. Pero es que... Es que la llevaba el gallinero. Era famoso el gallinero delante, ¿verdad? A ver, no lo puedo decir. ¿Por qué hay alguien delante que nos está escuchando? Aquí no, aquí no, pero bueno, luego igual mi mujer cuando lo vea va a decir... Pero tu mujer no te conocía. Ah, es verdad. Claro. Entonces no pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, que no lo quieres contar, ¿no? No, no, no. Vale, vale. Pero yo soy de chico bueno, ¿eh? Pero estoy escuchando por ahí risillas. No. No sé, vamos. Bueno, Antonio, todo en juliana. Sí, lo voy a cortar de julianita. Muy buena. Ahora. ¿No irás a hacer un crujiente de puerro? No, no, no. Eso ya no está, eso está pasado de moda, ¿no? Está pasadísimo. La gente que vea... Pero en el plato que voy a hacer yo quedaría bien un poquito, pero... Vale, pero yo te digo, la gente que ve hackear el chico ya sabe que eso está de moda. Pasado. Está off the mode. Al igual que ya no se puede decir... No, ¿cómo es? Canalla. Canalla, cocina canalla, eso ya no se puede decir. Ahora, ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo se dice ahora? Jamala. No, ahora se dice... La cocina desenfadada. La desenfadada. La cocina desenfadada, Antonio Arrago. Voy a cambiar de fuego para dejarte, Antonio, si quieres, aquí un poco más. No, si yo ya saco esa olla y me pongo ya con mis alternativas. ¿A emplatar ya o qué? No, a hacer el relleno. Qué susto me ha dado, digo, tenemos una hora de programa. Bueno, tú ahora has visto todos los hackies que hemos hecho, ¿no, Jesús? He visto varios, sí, he visto varios. ¿Cuál te ha gustado? ¿Cuál también? ¿Cómo que no lo habías visto? La piel del que hizo Antonio en su tierra, en Zaragoza. Ah, en Zaragoza. Qué bien nos trataron en Zaragoza. Muy bien. Nos trataron muy bien. Bueno, la verdad es que nos han tratado bien en todos los lados. Como aquí, en pocos, ¿eh? También te lo tengo que decir. Esto todavía no ha terminado, o sea que esperaros... Vale, vale. Voy a coger el bacalao. Parece que le... ¿Gerardo, sabes lo que le pasa a Gerardo? ¿Qué? Que está esperando la hora de la comida. ¿Ah, sí? Hay que comer, ¿sí? Entonces ahí dirá... Ahí vamos a probar los huevos de Bernardo. Pues si lo que vamos a hacer es comer aquí lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a probar. Entonces ahí dirá si le has tratado bien o no. No digas bobadas. Según como coma. No digas bobadas, porque sabéis que es mentira y que no pedimos nada. No, no. Pero bueno, ya que estamos... Ha pedido una botella de ñac, Daniel. Ha pedido... Primero no bego. Luego, whisky. A ver. Lo que aprendes tú también en estos pueblos, ¿qué? Muchísimo. Porque yo eso de ir de camping como que no. Pero aquí, gracias a Jesús, a Cueva de Juarro, estás aprendiendo a cocinar en Campingas para que sepas cuánto tardan los tiempos y eso, por si acaso haces otro líquido. Pues mira, estate. Ya la veo, todo junto, ¿no? Mira, todo junto, porque estoy en un pueblo. Pero eso no lo harías así. Mira, lo voy a pochar todo juntito. Aquí huele un poco a quemado, ¿puede ser? Huele a la olla express, que se está quemando el mango. Sí, puede ser. Puede ser. Jesús, joder. Ya decía yo, digo, me huele algo raro. Es que yo también, es la primera vez que he cocinado un olla express. Una cosa de estas. Pero, ¿por qué no lo dejas aquí? Que no lo va a usar nadie. Pues porque igual, Antonio, necesitas tú el fuego. Que no. No, no, no. Mételo ahí, venga. Te lo pongo más fuerte y ya está, ¿no? Sí, además ya va a subir. Ala. Vaya, lo he apagado. Teníamos un mesero. No pasa nada. Estamos en... Corre que me quemo. Ya está. Venga. Bueno, Jesús, los lomos, ¿no? Sí, voy a utilizar esta parte para hacer unos taquitos para presentarlo. Lo voy a hacer en leche. Voy a calentar. ¿Confitarlo? Sí, pero lo voy a confitar en leche. Que luego es la leche que utilizaré para hacer la mishisua. Ah, la mishisua. Ah, buena idea. Muy buena idea. Pues nada, te dejamos. Tú, como eres el primero, coge los lomos buenos. No, son todos parecidos, Antonio, ¿cuál quieres? No, a mí... No quiero ventajas para ganarle. Pero si es que las tienes que tener, que estamos en tu casa. Antonio, ¿qué vas a hacer sin salsa chonchins? Ni chonchins ni frinkins, de esas que te gustan a ti. Pues ya veremos, ya veremos. Perder. Oye, perfecta, ¿eh? Bueno, me gustaría que tuviera más hoja, no tanto tallo, para poder moldearlo bien. Pero... Pero es que igual había sido mejor repollo, ¿no? Sí, pero bueno, está bien. Es que a mí me parece que tiene mejor sabor la berza que el repollo, me gusta más. Tú pónselo difícil. Siempre que estéis y queráis hackear a nuestro hacker, a nuestro chel lo tenéis que hacer difícil. Pues con verdad, con berza. Ya, qué bien huele, ¿eh? Oye, a ver si van a ver trogloditas ahí dentro y van a salir al olor del humillo. Pues a ver, fíjate, ya sería esto. Vaya exclusiva, ¿eh? Puf. Ya sería el colmo. Aquí es la única troglodita que hay. No siga, ya la gente... Ya la ha cogido, la gente ya la ha pillado, ya. Pues nada, seguimos aquí, haciendo los taquitos de bacalao y pochando todo esto que recordamos es ajo, puerro, zanahoria y... Y seguimos con vosotros. No toques, Gerardo. No toques. No toques. Bueno, Antonio, cuéntame. Le voy a quitar la piel. Simplemente es dejando arrastrar el cuchillo. Y además esto es que Jesús por lo menos nos ha puesto cuchillos que cortan. Igual en otro pueblo te ponen cuchillos que no cortan. Y lo voy a cortar. Lo mitos. Endaditos. Tú también endados. Mientras vemos que va a calentar ya la leche. Jesús, ¿no? Sí. Ya la olla empieza a funcionar. Es que aquí la he tenido que cambiar porque no quitaba. Tiene poco... Perfecto. Dame la leche que te la guardo yo aquí. Que de momento solo nos paga cillard de silos. Lo voy a hacer entero. Con las verduras. Con las verduritas. Que te va a servir de relleno. Mira, que tenemos un invito aquí. Anda. Rufo. Claro, huele a comida y quiere venir también aquí al tema. Rufo, mírate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pájaro? A ver si hay un conejo aquí. Aquí solo hay un conejo y es el de la Lore, que está por ahí. ¿Qué quieres, Jesús? Que te miras a tu público. Aquí que han venido los artistas. Pero bueno, me voy a dar la vuelta porque ha venido uno de los mejores artistas y escultores que tenemos en... Dos, dos, dos. Humberto. Dos, Humberto y... Es verdad, Yoscar. Humberto y Oscar. Bienvenidos. Muchas gracias. Ahí estamos, que venís también a aprender la cocina, ¿no? Luego hablamos un poco con vosotros. Bueno, es un lujazo, Jesús, que gente buena, gente guapa y además gente yo creo que importante y humilde, porque yo me quedo con ellos con la humildad que tienen ambos. Pues que han venido, han querido venir a verlos cocinar, ¿no? Hasta Eneco, Eneco. Ha venido hasta Eneco, su hijo, a verle. Ha traído ayuda, ha traído ayuda porque no quería estar aquí él solo ante el peligro. No, no, no. Eneco, ven, ¿quieres venir a cocinar conmigo? Luego tienes que firmar un papel y ya sabes que los niños no pueden salir a la tele más que... El mío, sí. El tío, sí. Vale, vale, por si acaso. Bueno, a ver, a lo que estamos. ¿Cuánto tiempo necesita para confitarse el bacalao, Jesús? Muy poco, ¿no? En cuanto sea la leche caliente lo voy a quitar y lo voy a meter ahí. Solo voy a hacer estos tres, bueno, hago cuatro, cuatro lomos ya. Este bacalao está bueno, está crudo. Sí, está bueno crudo, claro que sí. Tú déjalo para los demás. O sea, en tres minutos lo tienes tú. Ahora, lo voy a cocinar un poquito más porque voy a hacer el relleno. Lo que voy a hacer ahora es aromatizarlo con un poquito de vino, que me han dejado ahí bueno. Ahora, te lo dejo aquí. Le voy a poner un poquito de harina para que se ligue y ya un poquito de leche. Venga. Pues vamos a dejar cocinar el bacalao. La olla acaba de salir. O sea, ¿cuánto tiempo? Nada. ¿Seis minutos? No, no, menos, menos. En dos minutos esta la dejo que se... Bueno, igual para... Deja la tres o cuatro. Sí, sí. Sí, porque si no la dejo que se baje ya sola, pero igual aquí por tiempo... Pues venga, repito. Aunque con el frío que haces... Dejamos hacerse el bacalao de Antonio. Vamos a hacer ya la bisisua, que simplemente es batirla y confitar el bacalao en la leche. Esa leche se usará luego antes de batir para hacer la bisisua. Así que continuamos aquí en Hack al Chef. Una beluté. No, una beluté no es. Ya, porque no tiene caldo. Es como si fuera una bechamel, pero para rellenar nuestra berza. Jesús, ¿tú sabías que iba a ir él por este lado? No, 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 pero sí que me gusta que haya hecho con la berza y también para que la gente tenga otras alternativas, que a veces no saben para qué o cómo emplear los productos. Y bueno, pues dar otras opciones, yo creo que está bien. Lo vamos a dejar de cocer cinco minutitos a fuego muy flojo de camping gas. Si no lo pones en medio... ¿Eh? Venga. Y ya está. Pues nada, esperamos cinco minutos. Bueno, vamos a ir haciendo ya los... ¿Se pueden llamar canelones, raviolis o cómo lo llamamos? Sí, lo podemos llamar, puede ser, si lo hago en forma... ¿De canelón, canelón? Vale, si lo hace de ravioli. Si lo hace de ravioli. Si lo hace de ravioli. O de takataki de japonés, ¿no? Como si fuera sushi. O patetitos. O sushi. Mirad, cuando hicimos otro hackeo al chileo hiciste unos canelones de calabacín. Sí, siempre hace lo mismo. De calabacín. Sí, siempre hago lo mismo, ¿verdad? Lo voy a quitarle el tallo porque me impide darle la vuelta. Hoy son saquitos, ¿verdad? Sí. Exactamente. ¿Eh? Huele muy bien, ¿eh? Hay que decirlo, Jesús. Yo estoy un poco acatarrado, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. Tú a lo tuyo. De todas formas, ya que es un invitado y para mí es… No, no, hoy no es invitado, es todo lo contrario. Sois unos invitados de honor. Yo he venido para retarte. Hombre, aquí solo puede ganar el uno. Yo no, ahora mismo no quiero saber nada. Qué duro eres, qué duro eres. Pero además tenemos a un jurado muy especial, ¿eh? Que es amigo de todos, no solo tuyo. O sea que… ¿Cuántos vas a hacer? Pues hombre, voy a hacer tres o cuatro. Por lo menos que la gente los pueda probar, ¿no? Ya que han venido a verte. Claro. Esto es insasaniada, ¿eh? No, luego los voy a marcar en la plancha. Amigo. Bueno, la plancha, en la sartén. Claro. Aquí no tienes ni planchas, ni salamandras, ni nada por el estilo, ¿eh? No tenemos nada de nada. Pero, ¿y lo bonito que es? Lo que vas a aprender tú también en la provincia… Mira, sacamos… Dime, Jesús, voy a sacar el bacalao. Lo he tenido aquí un ratito en la leche. Yo creo que está hecho ya. Se desmiga ya. Sabe mucho Jesús de cocina, ¿eh? Hombre, que ha hecho muchos cursos conmigo. Por eso. Ah, y por eso sabe. Pero les he aprovechado bien, ¿eh, Antonio? Les he aprovechado muy bien. Era de los alumnos aventajados. Buenos lomos se ha partido, ¿eh? Muy buenos cachos. Pues ya voy a esperar. Mira, hay que emplatar, ¿eh? Porque la biquisua ya está. Voy a… ¡Pam! Eso me hacía mi padre de pequeño. Mi padre, que fue el primer concursante de hack al chef. No, el primero fue Diego Peláez, ¿no? Sí, fue Diego Peláez, pero así de anónimos. Ah. Fue el primero. Y ha sacado un libro. Qué grande, curro. ¡Qué grande! Libro que, por cierto, vamos a intentar presentar en la jamada. Por supuesto. Bueno, hecho. Qué bien huele esa biquisua. Espero que se haya cocido. Sí, está cocido. Voy a poner el bacalao. Para darlo aquí con el calor que tiene, se hace. ¿Y la leche? Y primero lo voy a triturar, luego pongo la leche. Venga. Esto, Antonio, si… Qué bien huele, ¿eh? Si lo hubiera hecho en un sitio con más utensilios, lo hubiera pasado ahora por un chino para quitarle… Los grumos. Sí. O sea que, bueno… Y yo si hubiera estado en un sitio, hubiera hecho un fardet… Ah, ya, 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 ya. Salota y tal, claro. ¿Qué es lo que hay? Yo a ti te he traído de lo bueno a lo mejor. Oye, eso antes de echarle la leche sería perfectamente como esa comida típica de bacalao, ¿cómo se llama? Una brandada, ¿no? Pero efectivamente podría… Bueno, pero ahí no llevaba calao. Sí, 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 echado. No lo he visto, no lo he visto. Tú siempre, con tal de dejarme en feo a mí, ¿eh? ¿Eh? Pues sí que llevaba. Bueno, esto es rupestre. O sea, una bici suave rupestre. Sí, encima yo creo que… Igual está de sal. Falta sal, ¿no? Escucha, métele que… Le falta sal. No le digas nada, no le digas nada. Oye, oye, oye. No, es que yo no la he probado. Pues pruébalo. Pruébalo. Yo cocino a ojo. A opinión. Tú prueba y echa lo que quieras que echa. Porque la salsa de Antonio es el aire de sal. No, a mí no es el aire de sal. Bueno, Antonio, ahora vas a… Marcarlos. Lavar y marcar. Y a ti creo que ya tienes que emplatar, ¿no? Casi… Yo emplato enseguida en cuanto… Nada, primero vamos a terminar, que termine Antonio y emplatamos. Voy a echar un poquito de nata. No soy muy amigo de las natas, pero… Yo tampoco. Yo no conozco a ninguna. No, yo conozco a una. Es un pueblo de Burgos, además. A la nata. Además la llaman la nata. Estoy pensando, es de mamut, ¿sabes? Y además nos ven en Vitoria, o sea que igual nos están viendo ahora, ¿eh? Así que un saludo a la nata. Mira, vamos a pasar un poquito por la sartén para que se termine calentar y para que coja un poquito de color. Pues nada. Dejamos haciéndose sencillamente marcarlo, estos especies de canelones de Antonio, ese puntito de nata de la bisisua y enseguida estamos en la mesa de emplatado. Bueno, estamos improvisando, porque esto es lo que es. Le quieres meter otro toque porque has visto que Jesús tiene un platazo, ¿no? Claro, me he acojonado Jesús. Tienes aquí pimenta si quieres. Claro, no, pero tienes recién moridita. ¿Quieres meterle una especie de salsita que va a consistir en... De vino blanco. Vino blanco, o sea, cebolla. Cebollita. Bien pochadita, vino blanco. Lo voy a dejar que reduzca. Cuando reduzca... Cuando reduzca... Le voy a meter... Un poquito de harina... ¿No? No, 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 le voy a poner un poquito de nata. Y eso va a ser una especie de... Una especie de salsita muy rica para nuestro... La famosa salsa de cebolla. Al vino blanco. Esto le va a hacer grande a tu plato, mira. Esta bobadita. ¿Sabes por qué? Es que ha visto esto y que queda un poco... Necesita algo más de meterle... ¿Sabes? Hacerle así el... Eso. ¿Podéis? Yo voy a probar lo de Antonio, que lo ha probado lo mío. Venga. Quiero saber con quién estoy jugando. Pues nada, metemos rafaguita y nos vamos a emplatar el plato de Jesús. Está bueno, Antonio. Bueno, pues ya estamos aquí para emplatar el plato de Jesús. Has visto lo que te hemos construido, ¿no? Sí, sí. Todo para mí. ¿Tú no haces mariconadas? Le dices que hace Antonio Sichar. No, porque es un plato... Plato. Pues para eso teníamos soperos, ¿eh? ¿Vas a hacer dos raciones? Sí. Vale. No está muy bien titulado. Lo sabemos, pero eso el jurado no lo va a tener en cuenta. Aquí los utensilios son los que hay, pero bueno. El entorno es privilegiado, entonces no tengo ninguna disculpa para no ganar. ¿Sabes lo que nos ha faltado? Los berros que iba a traer Bernardo. Porque le hubieran venido muy bien. Luego para la mediodía. Ya, pero yo te digo para tu plato. Porque ahora le metes... Por un poco de color los podemos coger ahí. Tú le metes ahora, hay dos berros y ya tienes color. Sí, un poquito de verde le vendría bien. Un poco de bollino, un poco de... Tienes ahí dos coles de Bruselas que hemos cogido antes. Marcalas si quieres, ¿eh? Y te dejamos la boca. No. Yo creo que no. Sí, porque no me pega. Claro, unas berras dicen, unas berras. Que no quiere. Este es el plato. Tonio, ¿qué nos acaba el programa, hijo? Vamos, vamos, vamos. ¿No tendrás ahí una troglodita que no he visto yo, no? No, no. Bueno, vamos con tu emplatado. De saquito canelón, ¿no? Sí. De esos canelones de berza, rellenos de bacalao. Ya verás como Jesús ahora va a coger la salsita y va a hacer así. Lo va a echar aquí y hace... Ya verás. Bueno, esa salsita de... Oye, qué bien te ha quedado, ¿eh? Vaya, por llevarme la contraria he metido tres, ¿eh? Si no mete uno... Es la marca del artista. Hombre. Bueno. Ya, ya. Pues ahí la creación de Antonio. Y ahora vamos a llamar a Oscar, que va a ser el que va a ser nuestro jurado de hoy, para ver quién de los dos cocineros ha ganado. Así que enseguida estamos con ustedes. En Cillar de Silos, sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torres Hilo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torres Hilo. Descúbrelos. Bueno, como hemos escogido ahora un jurado de verdad, de altura, y además que el arte les encanta, pues hemos querido darle el color que le faltaba al plato de Jesús, ¿eh? Le hemos dado ese toque verde que no tiene nada que ver, Antonio, no... Eso se come, eso se come, bueno, el que quiera... Todo lo que tiene el plato se tiene que comer, ¿eh? Los restores seguro. Bueno, Óscar, es un placer que estés con nosotros en Jatancher. Lo único que os digo, Gerardo. Sois tres artistas, es como la copa de un pino, y para nosotros es un placer que estéis aquí. ¿A quién tenemos de jurado hoy? Bueno, pues de jurado, aparte de mí, está Humberto Abad, que también es escultor. Otro genial de escultor. Especialista en madera, el escultor especial. Y también está Celia. Hola, Celia. Hola. Dejujarros, y que estábamos ahí oliendo y hemos dicho, qué suerte que nos tocara como jurados. Y efectivamente nosotros como jurados. Pues nada, vais a probar los dos platos, no tenéis que decirme nada hasta que yo os haga la pregunta, ¿de acuerdo? Sí. Así que disfrutad. Bueno, probamos. Espera, que lo voy a acercaros. Podéis probar el que queráis, primero uno, luego otro. Degustar. Repetir, degustar. Tened cuidado porque algún taquito de bacalao tiene espinas, ¿eh? No, los tres a la vez. Hay más mujeres que hombres. Y ir probando, ir probando. Bueno, de hecho estáis en vuestra cueva. En vuestra cueva. Luego la siesta la echaremos dentro, ¿no? Sí, sí. Pues preparad ahí unos colchones. Máximo confort. Simplemente probad, no tenéis que decir nada. Además me ha dicho a Celia que le encanta la verdad. Sí. Antonio, que no metas baza, Antonio. Preferido, no sé cómo lo voy a poder coger, ¿eh? Hay que cortarlo bien. Buenísimo. Coge a los demás porque Celia tarda una hora y se nos acaba el programa. Óscar y Humberto están comiendo el... ¿Cómo quitamos el sabor de este? Pues esperando un poquito. Me voy. Bueno, la cara que tenéis no es mala, así que yo estoy contento, ¿eh? No hay que decir nada. No, no, de momento nada. Ahora vais al otro. Tenéis aquí cubiertos. Si queréis un trapo, digo, un papel. El rollito lo cortáis. Tenga relleno. Tenemos producción si queréis agua, ¿eh? Aquí el equipo de producción va, vamos. La versa. Y el bacalao. Me están hablando aquí todos por ahí. Me estáis poniendo nerviosos a los... Así, así. A los congustantes. Así. Así, Óscar. Así, señor. Sí, señor. Pues nada. Ahora os dejamos que deliberéis dentro de la cueva. Que seáis sinceros sobre todo. Enseguida, Óscar hará de portavoz y nos dirá si ha habido o no. Hacke al chef. Bueno, señores, a sus sitios, por favor. El jurado está ahora... Está saliendo el jurado de su cueva. Que no lo tienen. Y bueno, ya sabéis que este programa se llama Hacke al chef. Espera, espera, que le voy a dar el sobre. Por lo tanto, yo os voy a hacer la pregunta que es... ¿Ha habido o no ha habido Hacke al chef? Si habéis dicho, hay Hacke al chef, quiere decir que ha ganado Jesús. Y si no hay Hacke al chef, pues ha ganado Antonio. Entonces, primer plano, por favor. ¿Qué voy a hacer? Antes de decir la respuesta, ¿quieres hablar de los platos? Sí, quería decir que los dos nos han encantado. Los dos nos han encantado, además, porque tienen... Son distintos, muy distintos. Qué bien quedas, Óscar. No, no, es verdad. El uno, más distintos sabores mezclados, tiene una armonía en conjunto con sabores enfrentados y que nos ha gustado mucho. Y el de Jesús también, porque tiene la suavidad del bacalao, pero a la vez con la bichesua, y le añade una cremosidad y le da un toque que también nos ha gustado mucho. Dicho esto, silencio vosotros dos. Señoras y señores, miembros del jurado, ¿ha habido o no ha habido? Creemos que sí que ha habido, Hacke al chef. ¡Hacke al chef! ¡Hacke al chef! ¡Jesús! ¡Que vuelva de la cueva! ¡Que vuelva de la cueva! ¡Que vuelva de la cueva! No sé si Hacke al chef, pero Hacke sí. Que ha sido un auténtico honor que me cuente Jesús. Me ha funcionado esta velo de los sobres. Ahora nos despedimos, que vamos a despedirnos del jurado. Bueno, chiquito, primer programa de Hacke al chef rural en nuestra provincia y te dan pa'l pelo. ¡No pasa nada! Que le vas a asustar a tu hijo Antonio. Me ha metido la cueva. Enhorabuena, Jesús. Bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro pueblo. Todos sabemos que esto es un juego y para nosotros vamos. Jesús, ha sido un honor. Además, que el primer programa sea aquí. En tu pueblo. Que siempre nos hablas de tu pueblo. Siempre me decías, ve, tienes que venir a cocinar a mi pueblo. Pues sí. A que te den, a que te den. Oye, aquí he venido. Pero hay que volver. Pues tanda. Hay que volver. Gracias por haber ido esta temporada de Hacke al chef por nuestra provincia en sitios espectaculares. Ha sido un placer. Muy bien. Y enhorabuena. Muchas gracias. Y a ustedes decirles dos cosas. Una, si quieren cocinar en la jamada contra él, siendo usted un cociner normal, madre, ama de casa o lo que sea, Hacke al chef, arroba, reteubecil, punto es. Estaremos encantados de que venga con nosotros. Y si queréis que vayamos a vuestro pueblo a un sitio idílico, lo mismo, hackealchef, arroba, reteubecil, punto es. Ya les voy a decir yo una cosa. Y si queréis venir a ver este maravilloso pueblo, os cogéis el cochecito, os venís a visitarlos. Se puede venir corriendo. Aquí hay algunos que venimos corriendo. Jesús, corriendo. Nos vamos a ir, nos vamos corriendo. Celia, ¿se puede venir corriendo o no? Corriendo no van ni la gente. Se puede venir corriendo. Venga como quiera la cuba de juarros que les van a venir. Vámonos a nosotros. Chao, chao. Chao. Nos vamos. Hasta luego. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. 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 Chao.